¿Sabías que? Desde hace 8 años se legalizó el aborto en la Ciudad de México por una modificación a la Ley de Salud y al Código Penal. Esta ley le ha quitado la vida a más de 135.000 bebés en clínicas públicas y se desconoce a cuantos más en clínicas privadas. Esto quiere decir que cada media hora muere de forma inducida, violenta e injusta un bebé en el vientre de su madre. También este es el mismo número de mujeres que han abortado por falta de información y por no tener una ayuda sustentable que les permita continuar con su embarazo y seguir adelante con la vida de su hijo. Estas mujeres son víctimas de un efecto post-aborto que dañan fuertemente la integridad y la estabilidad emocional como persona. También esta ley se traduce a más de 5.000 salones de clase vacíos por irresponsabilidad paterna y falta de información. Gracias por ver el video.